Todos odian a Ari Gameplay. Mira, vamos a ver algo de salseo. Para no ser político, 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 vamos a ver algo de salseo. Y después seguimos con la política, ¿no? Los impuestos son inmorales. A mí, estoy completamente de acuerdo contigo. Pero bueno, en Noruega o en los países nórdicos se llevan algo bastante bien, ¿no? Vamos a ver, después vemos la pala, espérense. Señor Ako, todos odian a Ari Gameplay. Quiero ver por qué todos odian a Ari Gameplay. Estoy de acuerdo con este contenido. A mí también me cae bastante mal la muchacha. Entonces vamos a ver qué tiene que decirnos, ¿no? Si hablé de Juan, era obvio que hablaría sobre Ari Gameplay. Ari Gameplay es feminista. ¿Hay quien me puede decir si Ari Gameplay es feminista? ...ha tenido con los años, al igual que hice con su expareja, el Juan Guarnizo, exponiendo conductas hipócritas, difamatorias, apoyar a creadores de contenido muy dudosos y sobre todo el acoso. Gracias por los buenos provechos de mi gente. Sí, bueno, ¿quién lo diría? Ari en general es el problema más grande actualmente de los creadores. Soy feminista, pero te voy a mover el culo en la pantalla. Tiene todo el sentido del mundo. Está bien. Soy feminista, lucho contra el patriarcado, pero por un módico precio le puedo dar bastante placer al patriarcado. ...de contenido, siendo el notorio patrón que hizo a Juan hacer las pendejadas que hacía. Pero bueno, mejor empecemos a ordenar las problemáticas que ha hecho esa creadora de contenido tan odiada. Ella empezaría en 2016 a crear contenido dedicado a las chicas, tutoriales de maquillaje y otras cosas por ese estilo. Hasta que empezó con el tema de los let's play, o sea, de gameplays. En estas épocas ganó relevancia y logró hacerse una comunidad algo notoria que la empezó a... ...let's play es de vamos a jugar, ¿no? ...let's player es de vamos a jugar, ¿no? Como las feministas que son cariñosas, sí, básicamente. Usted vende como feminista... Sí, o sea, todo eso lo hacemos a feminista. ...seguir en Twitch, como me pueden seguir también a mí. Ella en este inicio de época de chicas gamers era una figura muy grande junto a otras personas... ...como lo serían Danian Cat y Windy Geirg. Pero a diferencia de ellas, Ari era muy cerrada en el tema de mostrar su cuerpo... ...y siempre se refería a ello con lo siguiente. Entonces, Ari era una de las personas... Pero si después se operó las tetas. Pero si Ari... Pero ella no se operó las tetas después para tenerlas más grandes. O sea, ella estaba en contra de las mujeres chichonas, pero después se operan las tetas. Se lo volvió porque era insegura. No hay nada más asqueroso que una teta operada. Yo prefiero 77 mil millones de veces una teta chiquita... ...que no esté operada a una teta operada. ¡Qué asco! Una puta teta operada que es puto plástico. ...de atacar el tema sobre sensualizar su contenido. Esto hizo que empezara una ola de ataques muy grande a creadores como Windy Geirg, Danian Cat, etc. A las cuales eran muy criticadas por la época. Llevando a Ari a un puesto más grande en esta comunidad de videos que era una chica gamer. Pero que no mostraba partes de su cuerpo para ganar fama. Cosa que tanto youtubers como suscriptores se les llamaban... O sea, una operación estética. ¿Qué sé yo? Te acompleja tu nariz, te acompleja tu papada, te acomplejan los dientes, lo que sea. Y te quiero operar para estar más bonita. No tengo nada en contra de eso. Pero algo como ponerte más tetas o más culo... Me parece un poco asqueroso. No va a decir que no. Mucho la atención. Esto la empezó a crear lazos con creadores de contenido y de paso el cariño de los fans. Con Danian Cat creció un beat enorme que por aquel entonces literalmente la criticaba por cosas... Las tetas no me importan el culo, te lo pueden mejorar en el gimnasio. Puedes sacar tu culazo en el gimnasio. O sea que... Esas operaciones no las veo mucho sencillas. Que a día de hoy Ari hace o ha hecho. Entre esas crearse un prive, el cual es una copia de Only y que no estaría mal si no fuera que atacó muchísimas veces a muchísimas mujeres que hacían esto, llegando al punto del acoso y misoginia. El caso más conocido y obvio que todos esperaban que iba a hablar, el de Windy Geek. Una youtuber panameña la cual pegó un boom debido a que era una gamer que mostraba sus atributos. La cual contaba con una carisma y voz muy chirriante. Ari sería amiga de ella y de hecho mantenía una relación muy formal hasta que empezarían con pequeños roces y Ari empezaría a burlarse de ella. En especial por cómo se sensualizaban para sus videos. Para rematar, empezó una... Vengo ahora, déjenme llevarlo conmigo. ¿Qué tal, rico colo? ¿No te habías visto por aquí hoy, mi rey? ¿Qué se cuenta? ¿Se va a cargar? ¿Quién se va a cargar? Yo, podríamos subir el volumen, panda no se escucha, por favor. Podría subir el volumen, panda no se escucha, por favor. ¿Qué no se escucho? Yo no me escucho, no me escucho yo. Estamos locos, si se escucha. Una ola de acoso hacia ella junto a su exesposo, Juan Guarnizo. Donde ambos se burlaban de Windy Geek. Eso logró que poco a poco la cordura de Windy se fuera para el piso. A lo mejor ahorita tenía el micrófono lejos porque estaba comiendo, pero ahora lo tengo más cerca. Haciéndola tomar las peores decisiones como responder con gritos, insultos. Y esto le costó la pérdida de su contrato en Facebook Gaming. Aparte que la gente por aquel entonces atacaba mucho a las chicas que... ¿Verdad que sí? Que ella la estaban gozando. Y la chamaca entró en un explote emocional súper loco ahí. La mandó para la ping y todo. Empezó a gritar y la ping y la vela. Y la borraron de Facebook. Y después estaban Juan Guarnizo y Ari Gameplay festejando eso. O sea, a mí me puede caer mal una persona, pero no quiero que pierda la forma en la que se sustenta. ¿Ok? A mí, yo a Dio Ruzarini y a Takinvidia y a Richie los detesto. Pero jamás voy a celebrar que le cierren el canal. Nunca. Porque entiendo que ellos sienten pasión por el contenido que crean. Independientemente de que me caigan mal porque me parecen personas nefastas. Eso no quiere decir que quiera que le cierren su medio de sustento. Jamás. Suscriptores. Obviamente mucha gente... Los últimos que pierden su contenido. Acaba este tipo de Gamer Girls, pero premiaban y idolatran a chicas como Ari. Una de las cosas que a futuro le dio mucha confianza para seguir haciendo las cosas que está haciendo a día de hoy. De ahí a Windy la llegó a acosar a tal punto que hasta en Fortnite, un juego donde piensas streamear de tranquilo y ver si ganas, la llegaron a stream snipear y atacarla sabiendo dónde estaba. Haciendo de esto memes y burlas por mucho tiempo. De ahí a Windy gracias a Ari la torran de... Pero el streaming snipe no está prohibido. Eso no va en contra de las reglas de la plataforma. ...mensajes de odio e insultos. Siendo una de las cosas más jodidas que ha hecho junto a acosar a una mujer que se dedicaba a ser only y que tenía una hija. Windy claramente quedó traumatizada y esto lo llegó a contar en un podcast que todo lo que le hizo a Ari por años la llevó a la locura. Era tanto el acoso que fue una de las causantes de que Windy se fuera de internet. Aparte recalco, entre las burlas de Ari a Windy decía que ella estaba operada y que el contenido que hacía de Lonely era para mujeres de la calle. O sea, la llamaba tapú, cosa que es curioso porque viene lo del segundo punto. Hipocresía. Las cosas que Ari ha llegado a decir con los años... Todo lo que ella le criticó a Windy Gear al final lo terminó siendo. Entonces estaba hablando desde la envidia. ...un only que eso es para tapús y que jamás sería erótica. Para después operarse parte del cuerpo, abrir un prip y victimizarse cada que alguien le recalcaba que hacía lo que tanto se quejaba antes. De hecho, trató de justificar en una entrevista que ella jamás subiría prip contenido mostrándolo todo, que ella nomás subiría fotos de agradecimiento a sus fans. Una gran mentira ya que la gente le filtró todo y cuando digo todo, es todo. Teniendo videos en lencería, videos perreando, tocándose, mostrando de más. Papi, es verdad que sí, yo me eché un video de eso en Twitter y estaba dando un poco... Claramente Ari es el ejemplo de hipocresía pura y... También te digo, me parece asqueroso lo que vi. Ahí no me toco la pinga ni aunque me pague. Urlándose tantos años de tantas mujeres que ahora se volvió una de las que tanto criticaba, volviéndose la 399. Y gracias a esto, creó una de las oleadas de hate más grande tanto a su persona como a su ex esposo, Juan Guarnizo. Has videos cogiendo... Sí, hasta videos cogiendo, pero cuando los videos cogiendo, ¿era con Juan Guarnizo o era con otra persona? Pando lo que piensas del anarcocapitalismo. Me parece un... también utópico. El cual para toda la vida será el camas de Video Estado Nación. Es capaz hasta de meterse una sombría y abrirla dentro, terrible. Y bien merecido, que lo tiene, pam, pam, de cook. Pero era con otra persona. Los videos cogiendo eran con otra persona, ahora con Juan Guarnizo. Con otra persona y post Juan Guarnizo. El reddit lo veamos rápido. Aquí fue donde el chamaco se condenó para siempre. Duermo... duermo muy bien. En una cama, muy seguramente, mucho más cara que la tuya. Mucho más cómodo. Él dijo eso porque con Ari Emple está haciendo mucho dinero. Y con eso, pues él estaba viviendo con Ari Emple, porque la casa es de Ari Emple. Ahora todo cobra sentido, ¿no? Pero es... papi, es que tú no puedes hacer eso. O sea, tú no puedes hacer eso y pensar que no te vas a convertir en el hombre rey de internet. En una casa mucho más bonita que la tuya, con una mujer mucho... O sea, ya si yo peleo, por ejemplo, dime tú que yo tengo una discusión con cualquier creador de contenido, que sea bastante más pequeño que yo. Yo tengo una discusión con él. Y el chamaco me destroza en un argumento. Y yo lo que hago para defenderme es... Sí, pero yo tengo más audiencia que tú. Ya la propia audiencia dice, cojones, qué argumento más pobre. Qué puta mierda de defensa. Eso es una especie de falacia de autoridad asquerosísima. El chamaco te papeó y lo único que pudiste hacer para defenderte era que tú eras más exitoso que él. Eso es una mierda, etcétera, etcétera. Ya por si a la gente le da asco ese tipo de respuestas. En una discusión. En plan, soy mejor creador de contenido que tú, etcétera, etcétera. Dime tú si lo haces intentando defenderte de que cualquier persona sabe de qué color es el culo de tu esposa. Es una locura, man. O sea, no hay forma de que tú salgas bien de ahí diciendo eso. Lo que tienes que decir es, no, es que yo soy liberal, que sé yo, mis valores, tal, cual, ya no está con más nadie. Al final solo la pueden ver, pero soy yo el que se la está cogiendo. Algo así. Pero decir que sí, está bien porque tengo más dinero que tú. Man, la dignidad no se compra con nada, ¿eh? Mucho más bonita que la tuya y una familia mucho más linda que la tuya. Pandro busca Ari Emplates y lee su ocupación en la bio de Google. A ver. ¿Qué dice? Venga, corría el video para adelante. Espera, espera. Ahora lo recupero. Déjame ver qué es lo que es. Ari Emplates. Ari Gamer Play. En la bio. En la bio de qué? De Google. Pero no sé cómo buscarlo por aquí. Es que tengo miedo de enseñarlo por aquí. A ver, aquí dice Ari Emplates Garza Alonso. Better know I like Ari Emplates. He's a Mexican Internet Celebrity. Streamer, YouTuber, TikToker, Glamour Mother. And Cosplayer. Aquí dice que es cosplayer y esas cosas. No me dice nada raro aquí. Que no me dice en ningún lado que es. Dame un enlace o algo para buscar en específico lo que tú quieras querer. Pero, jo. Ya te digo que a ti que no es esas cosas. Es puta, pero bueno. Mejor pasame un link, ¿sabes? Déjame correr para la parte del video. Creo que tengo los links abiertos. Así que deberías poder mandar al lado. Solo busqué Ari Emplates y me aparece. Pero, ¿qué es que te aparece? Vení mostrándolo todo. Digo todo. No se puede poner link en el chat. Pero, ¿ustedes quitan lo de los links? Si yo activé para que la gente pudiera poner los links. Deja los que pasen los links. ¿Por qué me van a hacer? No me van a coger ahora y quitarle la moderación a todo el mundo. Y empezar a dárselos uno por uno de nuevo. A ver quién es el que está haciendo los pases a eso. Si yo pongo los links, no quiten más los links. Deja los que está ahí. Va a ser el link. Yo no voy a abrir cualquier link. No me quitan más eso. Si yo lo estoy dejando para que puedan mandar el link. Para no tener que pausar el puto streaming cada cinco minutos. Duermo muy bien. En una cama, muy seguramente, mucho más cara que la tuya. Mucho más cómoda. En una casa mucho más cómoda. La diferencia es, en vez de coger y prohibir a todo el mundo pasar los links. Y tener que activarlos para que pasen los links. Su puta madre. Es, no voy a abrir los links. No se puede mandar links que no sean de YouTube. A menos que avises antes. Y si me mandan un link, no por. Yo lo abro y se va a abrir en el monitor de acá primero. O sea, los links yo los puedo abrir y se van a abrir en el monitor de acá. O sea, lo que yo abra, ustedes no lo van a ver en este monitor. Ustedes están viendo lo que yo veo en este monitor. Lo que estoy viendo en este de acá, ustedes no lo pueden ver. Si yo abro un enlace ahí y es algo que no deberían ver. La persona que mandó el enlace, le meto la chaveta. Ya está. Y vamos buscando a gente. Con una mujer mucho más bonita que la tuya. Está activado porque lo acabo de activar ahora. Y una familia mucho más linda que la tuya. De hecho, gracias al contenido que subía Ari, como mangoneaba a Juan, dejándole hacer lo que ella quisiera. Pandro, esto es lo que aparece. Acerca de nacimiento 28 de febrero de 1998, edad 26 años, jugar en México, edad niña activada, presentes familiares, amables, hermanas, género, jugabilidad de videobox, ocupación, streamer, tiktoker, cosplayer, padres, Adrián Alonso, pecado Garza, residencia, Monterrey. Dice, pero que me... No sé qué es lo que se supone que tengo que leer de ahí, que es curioso o divertido. Llegamos a una de las polémicas más grandes de internet. Juan es o no es un cook. Es un rumor bestial que se esparció de hace años en internet. Primero con Windy Girl. O sea, si tu novia se vende en internet, eres un cook. Siendo que en un video que la gente que la atacaba apoyaba a una acosadora, infiel y mentirosa. Y de aquí obviamente ya sabemos quién es el principio. O sea, si tu sabes que tu novia te está cayendo tarro y tú lo aceptas, eres un cook. A cualquiera le pueden meter un tarro. A cualquiera le pueden meter un tarro. Lo único que necesitas para que te metan un tarro es tener pareja. ¿Ok? Ya está. Ahora, si tú eres consciente de que te están cayendo tarro y aún así lo aceptas, listo, eres un cook. Para viralizar aún más este rumor. Estafa review. En un video que... La ocupación es 3,99. A ver. Lo dice. ¡Ah! ¡3,99! ¡Cosplay! ¡Ah! ¡Bandertelok aparece! ¡Ah! Que las ocupación aparecen. Eh, videoblog, streamer, tiktok, 3,99, cosplay. Vale, vale. Ahí está el chiste. Ah, es que soy tontísimo. Perdón. Soy más tonto que Juan Guarnizo, cabrón. Sí me costó. Es que lo tengo tan interiorizado que ya no me sorprende. Esa audio me la dio Google. ¿Verdad que sí? Si lo decía donde lo leí. Lo que pasa es que le pasé por arriba y no le preste atención. Perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Es que soy retrasado mental. ¿Ustedes creen que es un rumor lo de TheGrefg y Ari? No lo sé. También se tiró a Ibai. Un montón de cosas viene... Es que tengo... Es que me acuerdo que una vez se metió con TheGrefg, Juan Guarnizo, y TheGrefg publicó una foto ahí del culo de Ari... Una foto, no, un video de Ari en play abriendo el culo en pantalla, ¿sabes? Yo, papi, de pinga. Quisdé, pero que la misma Ari con sus conductas dejaba la imaginación. Como por ejemplo, en una fiesta se ve a alguien agarrándole las personalidades a Ari para después hacer como que se la tira. Acá en mi país lo llamamos repellar, pero en todo el mundo eso se llama pinche falta de respeto a tu pareja. Para peores, una vez termina de hacer esto, en el video vemos a Juan viendo el panorama ultra incómodo y con la cara de por favor de suscríbanme a la vida. Por otra parte, lo que vemos es la cara de euforia que tiene Ari viendo a Juan. Eso estaba puestísima de la que huele gigamat, pero güey, ni en un netorare creo que hacen esas caras. Ahora esa cara vivirá para siempre. Se la hace una chica. Entonces, aquí tenemos que entrar en la discusión de... Si tú permites que tu pareja esté con otra chica, ¿eres cook? ¿Sí o no? No lo sé. ¿Por qué mi mujer no hizo nada? ¿Por qué mi mujer no hizo nada? Bueno, de Ibai no creo, súper cortofóbico. De Ibai no creo... Ah, porque Ibai es cortofóbico, claro. ¿Sí, Pandro, cubano promedio le alcanza para pagar el only de Ari? No. Yo digo que sí, 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 vale. Siempre en mi cabeza, ¿eh? Pero para peores es que en general, Ari si fuera mínimamente que cayera bien, quizá la gente o un grupo de subdesarrollados y mononeuronales la defendería. Pero es que ni ella se ayuda solita. Tiene el ego más inflado que las que se operó. Tiene un aire de creerse en la mejor de internet cuando cada vez va para abajo y sin frenos. Se crea la mera verga y es lo que le come a todo Twitch Spice... Perdón, perdón, tenía que meter algo de humor en esa parte. Literal, Ari se cree que es Dios. Arriba la monogamia, el only de Ari es más caro que el sueldo de Venezuela. A ver, sí. Cuando vive de saltar de nuevo talento, nuevo talento. Yo he tenido relaciones con chicas en las que han estado con otras chicas. Pero no han sido relaciones serias. O sea, no han sido relaciones de irme, voy a casar contigo, voy a estar aquí para toda la vida. He estado de fue amiga con una chica que vamos a una fiesta que se ve y la veo besando a otra chica delante de mí. Bueno, y me la pelo un poco. También te digo, era fue amiga. Nos conocemos, fuéramos de vez en cuando, pero no somos una relación. Pero, no sé, una mujer nunca me ha dado celos. Pero entiendo que si una chica te es infiel con una chica, también lo va a hacer con un chico eventualmente. Entonces es algo que deberías evitar. Anteriormente lo hizo con Windy, luego otras chicas gamers. Y uno de los casos más sonados fue el de Bijin. O sea, si solo lo hiciera con una chica, a mí me la repampiflaría. Pero sé que vas a abrir la puerta más infidel. Ah, para más placer. Yo creo que según qué sociedades podrían organizarse sin necesidad del Estado. No creo. Sí, mientras Juan era amigo de Auron, ella se pintaba como la mejor amiga de Bijin. Justo cuando Bijin estaba rompiendo la... Siempre va a haber un líder. O un ente rector, matemáticas. Y no estoy en contra del Estado en su totalidad, pero sí en su mínima expresión. Cortó Twitch. Esta se colgó de la fama de ella para poder, obviamente, mantener su relevancia. Pero mostró su verdadera identidad cuando funeraron a Bijin por ser un verdadero monstruo. Ari no se veía por ningún lado y cuando se pronunció solamente dijo como... Las amistades deben terminar, o sea, ¿saben? Creo que el Estado debería estar reguladísimo. Y lo más importante para que el Estado no se aboca de madre es que la gente tengan armas de fuego. Se puede evitar ese líder. Bueno, no conozco de ninguna alternativa. Pero yo creo que mientras el pueblo tenga armas de fuego, en principio el Estado no tendría por qué tal. Porque seamos una guerra civil y estamos por culo. Que soy Ari, güey. Tengo mucho cuerpo como para pensar en... Cuando el Estado te quiere quitar la libre potación de armas, entonces preocupa. Me va a ayudar a una Sijin, güey. O sea, no la voy a ayudar de su funa, güey. O sea, güey. No fue exactamente lo que dijo, pero fue lo que dio a entender. De ahí tenemos el caso más reciente, el de la Rivers. Esta es la otra, que traicionaron a sus amigos. La Rivers está rompiéndola por todos lados. Y llega a Ari a juntarse y meterle mierda en la cabeza. A legua se ve como Ari quiere formar a su imagen y semejanza a Rivers. Con opiniones tóxicas, ideas tales como la que deberían sensualizarse más juntas y mostrar cuerpo. Cuando, si bien sabemos que Rivers... La Rivers... La Rivers se sensualiza. Yo creo que no, eh. Nunca lo he hecho. Ya chilló porque se le vio más o menos la licra. Por ahí se le transparentó. No imagino la vergüenza y el lloricado que sentiría si se viste como Ari. O sea, se hace así bien como una puta. Ari habla tanto de tener números y fama cuando tiene que... Eso es una cosa que hay respeto a la Rivers y es que nunca se ha sensualizado. ...devorándose la creación de contenido para sobrevivir. Un ejemplo de esto fue el caso de Coscu. Un güey que se tiró a una chica, le tomó fotos mientras estaba sin ropa e inconsciente... ...y se las pasó a su grupo de amigos. Ari saltó a decir la peor opinión del universo y que neta... ...justo ahí tuvieron que quitarle el derecho de hablar. Eh... Pero Coscu ha hecho cosas bien feas. ¿Y eso qué tiene que ver con que vaya a pelear en la velada del año número 3? A ver, déjense de enganchar por cosas del pasado. What the fuck? Depende de qué cosas del pasado. También te digo, lo de Coscu, al final no tengo demasiado claro cómo fue la cosa. Si la chica estaba a favor, si estaba en contra, si nunca lo demandó, etcétera, etcétera. O sea, hay una especie de vacío ahí en la que yo no sé perfectamente qué fue lo que pasó. O no sé exactamente qué fue lo que pasó con Coscu. Pero depende de qué cosas del pasado. Hay cosas del pasado que no se perdonan, pero bueno. Va bueno. A veces pienso que si llego a volverme famoso debería tomar algo para que mi cerebro no se pudra o no sé en general evitar meterme sustancias para no estar así de pendejo. En general, Ari demuestra siempre lo mismo. Era menor de edad la chica. ¿Dónde tienes las pruebas de eso? ¿Tienes pruebas de que la chica que él emborrachó, o en la que los dos estaban borrachos y él subió la foto, o se filtró la foto, era menor de edad? ¿Estás seguro de eso? ¿Tú también, Pandro? ¿Qué cosa? Lo de Goku parece que fue más exagerado y no escaló legalmente. Exacto, ahí es a lo que me refiero. Yo no sé exactamente qué fue lo que pasó con Goku. Mejor quítenle todo a Ari. Ojalá a Momo lo revienten en la próxima pelea. Luego parece que fue más exagerado. Es que yo no sé exactamente qué fue lo que pasó con Goku. Yo nunca me enteré bien del chisme. Tiene números, tiene fama, se va a quedar siempre cerca de esa persona. Ya pasó con el tema de Goku, que en general se quedó más ahí, porque no le afectó tanto a la FUNA como otras. Por ejemplo, la de Bijín. Ahora, recordemos una FUNA reciente de Ari. Cuando la hermana de Juan falleció, mucha gente entendió que esto era algo sumamente serio y dieron sus pésames. Mientras tanto, que Ari agarró y subió una foto de Instagram mostrando... Lo de Ari subiendo fotos, sexualizándose porque el tipo... Por otro lado... Es que el tipo en el luto de la hermana y está publicando fotos así es una locura. ...cuando las badoncas y diciendo mamadas. Todo y justo el mismo día que Juan anunciaba lo de su hermana. Eso fue una locura. Dio como respuesta a esta foto el argumento de que era una imagen que programó antes y que no se podía saber que iba a pasar eso. Ah, es mentira. Obviamente entendible el hecho de que no sabría que pasaría algo como eso. Pero ni la quitó ni nada y después la publicó en otro lado también. O sea, es mentira. Eso es mentira. Pero lo que mal... Te valió quintales de verga. ...rayó la mente a la gente. Fue en general que estaba respondiendo comentarios y dando likes como si no hubiera pasado nada. Esto la dejó como una poco empática y más cuando días después celebró su cumpleaños y lo compartió a bombos y diciendo celebrando la vida y un montón de cosas más. Ahora bien, vayamos al tema que nos compete que el día de hoy hacer este video. El tema del divorcio. Es claro quién la está pasando peor y quién se nota que ya superó esto desde antes de decirlo. Juan está cada vez peor. Demacrado, con barba, pinche cara de que no sabe dónde está y que se nos va en cualquier momento. Mientras Ari sonriente, bailando alegre, inclusive festejando y tratando el tema de menos. Una persona... También te digo, ella terminó la relación ya teniendo otra pinga. O sea, ella no se quedó sola. Ella terminó la relación, ya hago otra pinga. Para que una... La gran mayoría de veces que una... Esto es... Voy a tirar un facto respiro de aquí que va a ser terrible esto. La gran mayoría de veces que... Sí, voy a tirar una desmachada. La gran mayoría de veces que una chica terminó la relación contigo ya tenía otra pinga. A menos que esté en una situación terrible en la que tú... En la que el hombre la opea, que ya es insostenible eso. Ella no te va a... Por lo general, no te va a dejar la relación si no se está metiendo otra pinga. No suele pasar. O sabe que se puede buscar otra pinga en cualquier momento. Pero lo mismo va para el hombre. El hombre no va a dejar la relación. A menos que sepa que va a conseguir otra pinga por ahí. O que ya se... O digo, otro bollo. O que ya tenga otro bollo ahí a la vuelta de la esquina. La gente no le gusta quedarse sola. Pero bueno. Es muy raro de ver eso. O sea, tú... A ti te cae mal tu novia. A ti te cae mal tu novia y tú dices... O sea, esta relación no va a ser para siempre. Yo eventualmente la voy a mandar para la pinga porque ellos no mezclamos bien. Pero coge bien rico. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Empezar a buscar otra posibilidad y dejarla cuando tal? ¿O dejarla aquí sabiendo que te va a costar un poco de trabajo en la situación en la que estás ahora mismo buscando a tu novia? No, te la sigues cogiendo. Por favor. Incluso si la relación es pública. Aquí el único... A ver. Aquí el único que no estoy de acuerdo. No puedo juzgar a una persona por cómo lleva una ruptura. A menos por dar la mejor cara en su trabajo. Yo haría lo mismo incluso si la relación es pública. Ah, no. Eso es un buen punto. Nada. Esa tipa no está en lo más mínimamente afectada por esa relación. Y... Espérate que tengo por aquí pruebas. Espérate. Espérate que voy pa' ti. Espérate que voy pa' ti. ¿Dónde está? Espérate. No me chance. No. No. Ah, yo borré el chat. Ah, lo siento, banda. Espérate, espérate. Voy a ver si la tengo en otro chat. Espérate, espérate. Espérate. Lo voy a buscar. Espérate. Espérate. Espérense tantito. Espérense tantito. Espérense tantito. Espérense tantito. Espérense tantito. Era aquí. Bueno. Que la tipa estaba con el hijo, con el nieto de Fidel Castro. Que la tipa le afectó pinga y menos la relación. Que mentira. Que esa señora nunca se había afectado por eso. Y aunque tú estés de cara al público aquí. Si tú estás destrozado por terminar tu relación. Lo tengo bastante complicado. Eso de estar aquí dando tu mejor cara, ¿no? No lo sé. No lo sé. Yo hay días que he estado de bajón emocional. Y trato de darme de mejor cara. Pero también te digo. Yo no he roto una relación y he seguido streameando. A lo mejor el día que rompo una relación. O que se muere un familiar mío. Pues igual digo. Gente. Vamos a tomar un tiempito. Porque no estoy yo como para esto. ¿Entiendes? O me pongo a jugar. O no hago lo que hago todo momento. No sé. No sé. Tengo que vivirlo yo. Pero por lo general. No creo que tal. A esa mujer le oferta pinga y nada la relación. Por él. Tú no terminas un matrimonio de cinco años. Y estás dando tu mejor cara. Y a la tipa le valía pinga. Siempre le valía pinga. Nunca lo respetó. Siempre le faltó el respeto. Es un desastre de persona. Que jamás se interesó por lo que. Y salió con el nieto de Fidel Castro. Después por ahí asignando. Que le pasaba la imagen pública de su esposo. Una persona que de esta índole debería ser estudiada. Porque no es norte. Déjame ver si encuentro alguna imagen. A ver. Porque ahora no recuerdo donde yo tenía esa pinga. Y el chat que yo tenía eso lo borré. Porque me ocupaba mucho espacio. A ver. Ari Gameplays con el nieto de Fidel Castro. A ver si hay alguna imagen por acá. A ver aquí. Ari Gameplays ya tiene nuevo amor. Y es que la streamer mexicana dejaría en el olvido a Juan Guarnizo. Y confirmaría su relación con un reconocido empresario cubano. Y lo más sorprendente es que Tony es nieto de Fidel Castro. Este romance comenzaría hace dos meses. Cuando Ari viajó sola a Miami. Con motivo de unos negocios relacionados a su marca. Y lo cierto es que realmente estaba compartiendo con su novio cubano. Que fea. Y a raíz de esto. El streamer colombiano le pidió el divorcio. Al parecer. Ari se cansó de su anterior relación. Porque Juan Guarnizo no podía ofrecerle todo lo que Tony Castro sí. Pero ¿tú qué opinas? Porque ahora tiene una mejor cama. Pero ¿no se supone que era fake? No lo sé realmente. Pero para mí. A mí me parece un final bastante accurate. ¿Sabes lo que te digo? No tan. Ni tanto. 17 en unos meses puedo repetir mis creencias. ¿De qué están hablando? Ahí están los impuestos delgado. Prostituta. Es fake. Jamás fue fake. Si es fake. Se acerca bastante a la realidad. Glock, 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 glock. Normal lo desalmada que se ve durante este proceso. Y cómo se ríe de toda carcajada si lo celebra. Igual. Una persona que conocí me dijo la frase. Estando en la soltería. Si esa noticia es fake. Si esa noticia es fake. Me voy a autoengañar a mí mismo para pensar que es real. Es muy bonita como para que sea fake. Vuelve la. Me gusta tanto el chisme. Que me parece hermoso. Puta. Sabias palabras. Muy sabias palabras. Pero no las digas. Sin más. Esto es todo. Hace días llegamos a los 20.000 suscriptores. Y en verdad es todo una locura. Saben cómo he estado creciendo por todos lados. Y me parece una barbaridad. Probablemente a la hora que salga este video. Estaré en directo por Twitch. Estoy tratando de hacer los directos un poco más en el tema. No es fake, Pandora. Es verdadero. Tarde tipo 3. No sé de dónde sacaste la fuente. Pero yo me lo voy a querer. Desde la tarde. 4 de la tarde. Y que se extiendan hasta la noche. Para que lleguen a ver mi contenido. Vamos a estar hablando de temas. Diversas cosillas. Curiosidad. Estúpida. Espartaco confesó si no se cuenta en un video. Que estaba enamorado de alguien. Espartaco de... Y más que todo. Jueguitos. Ese mes de octubre. Voy a avisar. Se viene terror. Y quizás saliste un video. Yo estoy empezando a pensar que te gusta espantaco, Arienplay. Te podemos conseguir el contacto a espantaco. Te conseguimos una entrevista con espantaco. A ver si te gusta el chamaco. Podemos intentarlo. Video mucho más serio. Más oscuro y turbio. Por parte de mi canal de Twitch. Voy a estar organizando juegos de terror todas las noches. Obviamente es fake. Pero fijamos que es real solo por las risas. Yo me lo voy a creer. Que la gente vaya y se lo pase. Y me escuche gritar como una mona en celo. Pero bueno. Sin más. Yo me despido. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el próximo. Chau chau. Andro. ¿Qué te pareció el Space Marine? Que todo el mundo está hablando de Space Marine. O todo el mundo lo jugó. Porque. Porque tiene una capa de Warhammer. Pero si fuera un shooter. Con otra ambientación. O sea que no fuera Warhammer 40.000. Hubiera pasado sin pena de gloria.